No sé lo que te pasa, que tan seguido venís por mi casa Creo que conozco tus manias, a mi hermana le querés bajar la caña Pero por favor, con mi hermana no te metas Podés trancharte las minitas del barrio, y hasta robarle la mujer al comisario Podés salir con placas conchetas, gordas y grasas, feas y caretas Pero por favor, con mi hermana no te metas Con mi hermana no, con mi hermana no, con mi hermana no te metas Y no me insistas, yo te lo pido Ella no sale si no va conmigo, no sé por qué te causa asombro Tiene treinta años, nunca tuvo novio Así que por favor, con mi hermana no te metas Y no me pidas que no tome con calma, si yo te agarro, te rompo el alma Y no me pidas que no me enrosque, si sabes que soy un guardabosque Así que por favor, con mi hermana no te metas Con mi hermana no, con mi hermana no, no, no Con mi hermana no, con mi hermana no, no, no Con mi hermana no, con mi hermana no, no, no Con mi hermana no, 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 no No te metas No te metas Es rubia de ojos celestes Y mide un metro noventa Él es inspector de tránsito Y vive en la recoleta Desde que la conoció Le quiere hacer la boleta Él le regaló un poema Y un ramo de amapolas Se miraron un momento Y no se dieron ni bola Recuerdo que te quisí Y tu madre lo supió Entonces yo te dije Que te casarás con yo Para hacer una novela Hacen falta de ingredientes Una pareja, un teléfono Y una sarta de parientes Mi amor, yo te lo juro Esta vez te soy sincero Nuestro amor es del pasado Yo me voy con el plomero Y te amaré Te amaré Hasta que el plomero Nos separe Te amaré Te amaré Hasta que el plomero En las telenovelas Pasa algo muy extraño Ellos aman o bien ríen Pero nunca van al baño La causa del sufrimiento Ya lo empiezo a sospechar No son dramas pasionales Si no de tanto aguanta Te amaré Te amaré Hasta que el plomero Nos separe Te amaré Te amaré Hasta que el plomero Nos separe Te amaré Te amaré Hasta que el plomero Nos separe Te amaré Te amaré Hasta que el plomero